este de grabar y ahí estamos con Cristian, una tarde más, ¿qué tal Cristian? Saludos Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo el chat, como siempre ahí apoyando Gracias, hombre. Oye, ¿qué te iba a decir? Tenías algo del Madrid de baloncesto porque ayer, bueno, estuvo muy bien ahí, aparte del concierto de Taylor Swift también hubo otra concertina interesante en el Wishing Center, ¿o no? Sí, sí, hombre, lo de Taylor Swift fue espectacular, han salido imágenes y demuestren la buena infraestructura del Bernabéu y cómo nos va a llevar a un nuevo nivel financiero, ¿no? Otro éxito de Florentino Pérez y sobre el Madrid de baloncesto, pues nada, 97-78, muy buen partido del Real Madrid tras ese duro palo que recibimos contra el Pau y bueno, pues un Madrid que sigue siendo para mí el mejor equipo de España con diferencia de baloncesto, un Barça que no consigue afianzar ese proyecto la verdad, o sea, ficharon a Hernán Gómez que decía como la gran estrella de la NBA y demás y es que apenas te suma cuatro puntos por partido, o sea, son números muy pobres y aparte de ello... Perdona, Cristian, para los que no estén muy puestos en el Barça de baloncesto ¿es algo equiparable al Barça de fútbol o eso no tiene igual? No, eso no tiene igual, aunque han tenido sus circos, ¿no? Como hace un par de años que dejaron, no me acuerdo a qué jugador lo dejaron ahí tirado creo que fue la probítola, creo que fue, no me acuerdo quién fue dejaron el aeropuerto tirado porque no quería renovar Ah, bueno, sí, cierto, cierto, cierto El Barça es un poco un circo en todas las secciones pero lo del fútbol es otro mundo aparte, ¿no? O sea, ya llegan a unos límites insospechados Madre mía Pero bueno, aún así creo que el Barça, pues bueno, sigue un poquito a la deriva y desde la salida de Yashikevich, que le sacaron de una forma bastante mala creo que no están encontrando el rumbo bueno para el Real Madrid, hay que decirlo y sobre todo ayer qué último cuarto de Sergio Yulos estábamos en ese momento que era 74-62 con esos 12 puntos de diferencia, que es una ventaja muy buena porque obviamente en baloncesto, si consigues defenderte bien y atacas bien, puedes darle la vuelta, ¿no? es lo bonito que tiene el baloncesto y en ese momento salió Sergio Yulos y mete cuatro triples seguidos y claro, ya te mete hasta los 81 puntos y el Barça creo que le metió una ganasta o sea, fue diferente Madre mía, qué arrase Pues un arrase total y es al final la diferencia creo que al final es lo que nos pasó contra el Pau y lo que le pasó ayer ves aquí las estadísticas que la tengo aquí y ves que el Madrid metió 11 de 25 triples un 44% que no es un porcentaje demasiado alto pero bueno, más o menos es casi la mitad pero es que el Barça metió 4 de 23 Ahí se nota, ahí se nota la calidad Claro, ahí se nota la calidad porque luego en puntos, bueno 24 a 40 y 26 de 43 un 60% a ambos equipos pues bueno, está igualado pero que te fusilen a triples y tú no tengas la respuesta eso al final es diferencial y como digo, creo que en la final de Euroliga fue el punto negro del Madrid que se empecinó con los triples y no los metía y ayer le pasó eso al Barça y lo terminó pagando Ya, hombre la verdad es que en ese sentido creo que el Madrid fíjate qué capacidad de reponerse de un palo como el de la Euroliga a venir a un clásico y pasar por encima pasar por encima del sentido de lo sólido que se muestra el Real Madrid por ejemplo con respecto al Barcelona que yo recuerdo que hubo un momento del Barcelona de baloncesto cuando fue la época de joder, del chaval este que luego se vino que fichó por nosotros por el Real Madrid así un tipo calvo era, me sale Jokovic no sé por qué este, ay no me acuerdo era hace ya tiempo estamos hablando del año 2005 por ahí y era un Barça muy sólido también y sin embargo le está pasando un poco al Barça en todas las secciones excepto el fútbol femenino que está salvándole la cara al Barça porque el otro día con la Champions yo creo que le salva un poco el culo a la puerta a nivel de imagen en general están de capa caída cuando el Barça en sus secciones no había sido así totalmente pero aún así perdona Cristian efectivamente Sasa Jorjevic Sasa Jorjevic efectivamente gracias Chaquito efectivamente nos lo ha recordado gracias es verdad es que esos nombres al final como te mire tan parecido te confundes yo decía Jokovic jajaja 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 punto degenerado jajaja y no a ver sí que es cierto que el Barça más allá del fútbol femenino bueno en estos sectores porque tiene muchísimas secciones el Barça el resto pues bueno están ahí pero el fútbol femenino es como el que te eleva más la imagen porque ya es 40 champions de yo que sé de balomano con otros respetos pero no te genera la publicidad que sea el fútbol o el baloncesto aún así aún así realmente el fútbol femenino y el baloncesto el Barça son secciones deficitarias o sea viven gracias al fútbol masculino y eso también pues bueno te muestra la diferencia que hay entre un equipo y otro y al final oye es cierto que tienes más secciones que puedes ganar más títulos porque cubres prácticamente todos los deportes pero a costa de gastar mucho dinero y al final eso te puede repercutir que en otras secciones no tengas el mismo talento o que en una época de vacas flacas claro no puedes hacer los fichajes top efectivamente ahí está ahí está un poco la clave por cierto que el Barcelona sabéis que necesita 100 millones antes del próximo 30 de junio para no entrar en una situación que la vanguardia calificó de inasumible por el tema de que le dejó tirado libero y todo este tipo de cosas que hablaremos de ello porque es un tema bastante importante y sobre todo porque le afecta a las contrataciones bueno Cristian ¿qué más tienes? por cierto hoy venías bastante cargado de temas sí también quería hablar un poquito de la NBA porque al final hoy vamos a tener otro partido el de los Celtic contra los Pacers a ver si los Celtic por mi parte se consiguen ganar y colocarse en esa final que yo creo que terminar siendo Mavericks contra Celtic yo creo que son los dos equipos que mejor rendimiento y más regular están dando porque un equipo te pone un buen rendimiento pero si no es regular no consigue alcanzar estas cuotas tan altas pero también que hay un tsunami dentro de la NBA que al final tiene este mercado no tan libre que los jugadores van y vienen y es que Kevin Durant que es un jugador que me parece espectacular aunque creo que ha tenido malas selecciones de equipos podría fichar por los Lakers por unos Lakers hostia en serio sí parece que quiere ficharle y bueno pues están intentando resurgir un poco porque es cierto que tras la retirada y luego fallecimiento de Kobe Bryant luego la serie de Pau Gasol los Lakers han venido un poquito abajo y quieren resurgir y parece que van a intentar fichar a Kevin Durant y también se ha dejado querer el hijo de Lebron o sea que cuidado que hostia en serio sí pero y me llama la atención que estando Lebron en los Lakers batiendo récords como hace pero claro son récords individuales o sea realmente a nivel de equipo no está consiguiendo nada claro es por poner un ejemplo futbolístico cuando hablamos de Cristiano Ronaldo estaba teniendo muchísimos goles o sea muchos récords de goles pero al final está un equipo que no es competitivo o que en este caso está fuera de Europa pero podemos verlo cuando estaba en United o en la Juventus te rompe récords de goles pero luego en Champions si el equipo no te respondía claro tú tampoco puedes ganar la competición tú solo y al final es un poco lo que pasa a Lebron y me imagino que por eso también están buscando el fichaje de Kevin Durant en esa segunda espada de hoy Lebron no puede aparecer te aparece otro jugador que eso es importante y vamos a ver también qué tal el hijo de Lebron que dice que tiene muy buena pinta parece que tiene también así el ego como su padre que decirlo obviamente es el hijo de Lebron pero vamos a ver si hace ir una buena dupla que igual coinciden hombre la verdad es que sería un morbazo total porque en definitiva padre e hijo en los Lakers imagínate pero vamos para mí sinceramente a nivel de establecer una hegemonía desde los tiempos de Kobe Bryant y un poquito más atrás Michael Jordan para mí esos dos bueno quizá antes de Michael Jordan podríamos hablar de esa alternancia en los Lakers y los Celtics con Larry Bear y este Magic Johnson pero vamos para mí estos dos lo que han hecho ellos no lo ha vuelto a poner nadie en la NBA pero bueno bueno qué más tienes Cristian algo de algo de Fórmula 1 tenías por ahí verdad sí tengo que hablar un poquito bueno del mundo del motor Fórmula 1 y MotoGP pero para empezar un poquito en Fórmula 1 que bueno hay problemas dentro de la escuela de Red Bull al final se están filtrando muchas noticias que al final bueno son un poco teorías que seguramente tendría mucho verídico pero es que ahora mismo el propio Red Bull lo reconoce o sea está reconocido que algo no les funcione y al final la eficacia del Red Bull 20 que es este nuevo coche que han hecho no está siendo la que debería ser no está superando a otras escuadras también hay que decir que otra que está bastante tocada es Aston Martin que no peligra no es una alarma roja pero ya se encienden las alarmas digamos naranjitas de cuidado que sí que aún tenemos tiempo que aún esto se puede arreglar pero Aston Martin se le está jugando está un poquito ya al filo porque si sigue sin ganarse va a quedar muy fuera del top 3 ahora mismo el que mejor lo tiene es Ferrari que en la última carrera colocó a dos a Leclerc y a Carlos Sainz como primero y tercero bueno pues vamos a ver también porque eso también tiene sus historias por cierto que el otro día no sé si estaba saltando vi un accidente que fue en el Gran Premio de Mónaco puede ser creo que fue en Mónaco menuda cacho de hostia esta gente es que claro imagínate y el tema de los cambios de escudería yo que no estoy muy puesto en Fórmula 1 Cristian claro imagino que esto funciona como el fútbol obviamente mejor contrato me piro a otro o también es un poco estratégico porque hay veces que les veo como moverse entre el mismo equipo salen pero luego vuelven al tiempo ¿cómo va el rollo ese? yo creo que al final es un poquito por el contrato pero también claro es que si tú te enfrentas por poner este ejemplo ¿no? de Leclerc y Carlos Sainz que los dos están en Ferrari si la gran estrella es Leclerc en un momento donde ambos están diputando el top 1 supuestamente Leclerc le van a dejar y él va a decir oye intenta bloquear al tercero que no consiga subir y demás claro tú puedes hacer eso por la escuadra porque sabes que va a ganar Ferrari pero tú te vas a quedar atrás a lo mejor dices oye yo tengo un nivel para ser el número 1 me voy a otra escuadra y que sean ellos quienes me pongan al frente esto pasaba bastante por cierto en la época de Alonso en la época de Alonso que estaba con este chico que era brasileño ahora mismo no me acuerdo el nombre que muchas veces le hacía como eso ¿no? del escudero que oye ¿algo parecido al ciclismo puede ser? sí es parecido al ciclismo al final tú representas a una escudería a un equipo oye en vez de intentar pelearte con tu compañero de equipo estar ahí en una pelea que igual os perjudica a los dos quédate atrás molestas me dicen Massa Cristian Massa efectivamente Shannin gracias Shannin 33 exacto Massa al final Massa era un poco ese guardaespaldas muchas veces bloqueaba al que venía de atrás molestaba le quitaba segundos para que Alonso se venga arriba pero al final lo digo por Alonso pero como tantos ahora mismo yo creo que Leclerc y Sainz están un poco en ese en ese tema entonces creo que también es un poquito por eso decir oye yo quiero ser el número 1 pero para ser el número 1 no puedo estar aquí porque ya hay un gallo digamos y voy a trabajar para él ya o sea que claro aquí joder fíjate se me está viniendo a la cabeza digo claro aquí la escudería realmente no juega un papel tan grande como por ejemplo el club de fútbol sobre el jugador o quién tiene más ascendencia sobre quién en la fórmula 1 claro yo creo que al final hay escuderías que son legendarias no sé hablas de Ferrari hombre pues es una mítica pero creo que no es el mismo peso que un club al final la diferencia de un club oye decir soy jugador del Real Madrid te da un caché espectacular a lo mejor aquí estás en una escudería un poquito más baja o menos reconocida pero tú la puedes aupar la puedes poner en el mapa como se puede decir entonces yo creo que tiene un poquito menos de peso también es importante por el peso histórico decir que yo conducía un Ferrari o Mercedes o donde sea pero creo que no es tan importante al final creo que trasciende más el piloto bueno pues nada interesante interesante visión la verdad es que es un poco son deportes al final completamente distintos pero bueno alguna cosilla más Cristian si para terminar con el motor hablar un poquito de MotoGP porque bueno está Joan Mir que fichó por Honda que parece que iba a ser un fichaje diferencial que le podía poner como hemos dicho antes en el mapa y está empezando a haber una crisis interna y le ha respondido el team manager que es Puig que ha dicho tiene que asumir las consecuencias de su decisión Honda nunca obligado a nadie a venir claro que esto te lo digan cuando ha salido imaginemos que ahora mismo sale Alkelaifi dentro de un mes y raja de Mbappé nadie le obligó a venir y tal bueno puede estar feo pero él lo hace ya fuera pero que raje de ti estando dentro siendo la estrella o la por quien has apostado queda un poco raro y demuestra para mí una crisis interna bastante grande y claro si luego Mar Marquez se va a Ducati y demás pues ojito que Honda se queda bastante tocada ya bueno pues vamos a ver qué pasa porque con esto de los clubes el que no quiera que no esté todo este tipo de mensajitos que ayer mandaba por cierto Florentino a través de Pedrerol y de José Félix Díaz a Rodrigo a ti que te parece todo esto Cristian hombre yo tengo que decir que cuando he estado tanto aquí contigo como cuando he tenido que estar con otros invitados hemos tocado el tema Rodrigo y todo el mundo que tiene información te lo dice que el Madrid no te va a obligar a salir no te va a vender en sí pero si viene una oferta de 120 millones le va a decir a Rodrigo oye tienes esta oferta sobre la mesa quieres quedarte o irte y si él dice irse le van a abrir la puerta y al final en un Madrid que tiene un Vinicius que es intocable porque está al nivel de los mejores del mundo Bellingham está espectacular va a venir Mbappé que va a venir a ser titular Hendrik si hace el progreso que se espera desde el Palmeiras puede ser también un jugador que rompa la puerta a lo mejor dice oye ¿dónde me quedo yo? yo quiero ser un jugador importante lo dijo él mismo y quiero ser importante y claro a lo mejor se va a otro equipo porque en Madrid ha hecho historia ¿tú crees que está el City de Guardiola detrás como dijo Pedrerol? para mí si lo dijo Pedrerol es que algo hay yo creo que algo hay yo creo que algo hay y sinceramente porque mucha gente dice no es por el tema del idioma porque no uso bien el tiempo verbal yo conozco perfectamente a la comunidad brasileña efectivamente y yo pues oye de gente que conoce Brasil y demás tengo contacto de gente que iba allí y allí hice una entrevista en portugués y decía lo mismo que él estaba encantado cuando estaba en Madrid que esos años habían sido maravillosos pero que él quería ser importante en el equipo entonces bueno pues deja abierto el futuro claramente hombre yo creo que ahí vamos más claro el agua yo en este sentido sinceramente sinceramente creo que él sabe que se equivocó que por supuesto sabe rectificar porque seguramente desde arriba le dieron un toque muy serio ya no por el deseo que él tenga o no tenga sino porque no era el momento o sea completamente fuera de lugar andar con este tipo de cosas en este tipo de momentos pero bueno es lo que hay yo no sé si Rodrigo reflexionará le dará un par de vueltas pero desde luego creo que ya ha liado una buena y hay una muy buena liada dentro del ramadillo en el tema de Rodrigo pero bueno Cristian Oye muchísimas gracias vamos a recibir ahora a Miguel Gutiérrez así que nada te despedimos hasta mañana que nos vengas ya con el polioportivo ya preparados para esa final de Champions pues nada un placer estar aquí como siempre y os veo el mañana venga Chaito Cristian que vaya todo muy bien gracias bueno pues ahí tenéis a Cristian como digo con el polioportivo habitual